El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, Héctor Díaz Santana, reconoció al gobierno encabezado por Tony Galli por contar con funcionarios con alto sentido de la responsabilidad social interesados en el buen desempeño de los próximos comicios, al firmar un convenio de trabajo y compromiso por el blindaje electoral. Con la firma del convenio por el blindaje electoral en el gobierno del Estado, seguimos avanzando por la democracia y ratificamos nuestro compromiso con el blindaje electoral para prevenir la comisión de los delitos electorales y fomentar la participación ciudadana. Tony Galli enfatizó que al disputarse cargos públicos de los tres órdenes de gobierno, es fundamental garantizar condiciones de equidad en la contienda a través de acciones conjuntas en las que participen actores políticos y sociales. En este sentido, anunció la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Puebla. Hoy les anuncio que se crea la Fiscalía Especializada del Estado en Delitos Electorales, órgano fundamental como un órgano de responsabilidad y corresponsabilidad. Decisó que el fortalecimiento del federalismo, la democracia y el Estado de Derecho son prioridad en su administración, así como la identificación, detección y denuncia de conductas que pongan en peligro los comicios, pues con ello se contribuye al establecimiento de un sistema político regido por la libertad y la tolerancia. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.